En la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería se han preparado los soldados e infantes de marina más calificados que tiene Colombia y que enfrentan a diario a los grupos criminales y terroristas. La sede militar está ubicada en una zona donde las fuerzas militares, las FARC y grupos paramilitares han sostenido fuertes enfrentamientos en los últimos 15 años. En la localidad de Barrancón, entre los municipios de San José del Guaviare y Mapiripán, en el Meta, está ubicada la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina de la Armada de Colombia. De acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, entre seis y ocho hectáreas de las 250 que ocupa la instalación militar tendrán que ser reintegradas a la comunidad Jiu y a los Nucac, que tienen un resguardo que colinda con la base. Las fuerzas militares ocupan este territorio desde 1988, desde hace 24 años, y tienen siete construcciones permanentes como una piscina, torre de observación, alojamiento y tanque elevado, planta de acueducto, escuela, dos salones de clase y dos pistas de comandos que, según la Providencia, tendrían que ser reubicados. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que La Seguridad Nacional no se verá comprometida con la reubicación de ninguna de estas construcciones, pero su permanencia sí compromete la existencia misma del pueblo indígena Jiu, asentado en el resguardo de Barrancón. Pero a pesar de la aclaración, esta región entre los departamentos de Guaviare y Meta en el suroriente colombiano es clave para la seguridad de Colombia. Allí históricamente ha tenido escondite el grupo terrorista de las FARC, ha desarrollado sus actividades de narcotráfico, manteniendo civiles y uniformados privados de la libertad. Esta región fue una zona de confrontación entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia y fue escenario de la cruenta masacre de Mapiripán perpetrada por paramilitares, donde habrían muerto unos 23 civiles en julio de 1997. En medio del conflicto han quedado las comunidades indígenas, que han sido víctimas de desplazamientos y reclutamientos forzados por parte de los grupos criminales. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Para hablar del impacto que genera en el interior de las Fuerzas Armadas de Colombia esta sentencia de la Corte Constitucional, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó al comandante del ejército, general Sergio Mantilla. El alto oficial aseguró que acatará el fallo y que ya acordó la entrega del terreno con las comunidades indígenas del Guaviare. General, buenas noches. Bienvenido al programa La Noche, NTN24. Lo escuchan hasta ahora en Colombia y en América Latina. Gracias. Buenas noches. Un saludo muy especial de los hombres y mujeres integrantes del ejército de Colombia, particularmente con una ocasión de nuestras efeméneres que se celebran el 7 de agosto, que ya las iniciamos a celebrar desde este día con ceremonias en las que se hacen reconocimientos a nuestros hombres. Buenas noches. Señor General, parece que se volvió discusión nacional ahora dónde y cómo deben operar las bases militares. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta percepción que existe en la opinión pública? Bueno, tenemos un caso particular en el Barrancón, en el Guaviare, en que, resumiendolo, se trata de una situación de límites. Desde hace unos dos años se venía en una negociación con el resguardo indígena correspondiente acerca de, nuevamente, un problema de linderos en el que se llegó a la conclusión de que, efectivamente, seis hectáreas pertenecían al resguardo. Esto es un resguardo de 2.500 hectáreas y las instalaciones militares del Barrancón ocupan 250 hectáreas. Varias discusiones estaban buscando los mejores de los acuerdos con el propósito de restituir esas seis hectáreas a la comunidad o de encontrar una forma de hacer un trueque con otra de las instalaciones o comprarlo, etc. En ese procedimiento nos encontramos a través de los abogados de la Jejefatura de Ingenieros del Ejército, la dueña de los terrenos, que es la que nos administra los terrenos, Finca Raíz, y con los abogados y con el equipo del Ministerio de Defensa. ¿Cuándo se produce el fallo? Una vez se produce el fallo se hace la revisión. Duramos en el día de ayer haciendo esa revisión durante un buen tiempo y determinamos que se trataba exactamente de la misma situación, una situación de linderos entre 12 estamentos que comparten el terreno, que colindan en esa zona del Guaviare y el fallo, por supuesto, como es el deber de todas las instituciones, se acata. Tenemos seis meses para hacer esa devolución de las hectáreas, puesto que allí hay unas instalaciones, en el caso del ejército, pequeñas. Hay otra parte que le corresponde a la Armada y ellos darán oportunamente las declaraciones. Señor General, pero expliquémosle a la opinión en Colombia y en América Latina el impacto real que tiene este fallo. Ya entendemos que el ejército, pues como debe ser, lo acata y lo va a cumplir. Pero ¿por qué no hablamos un poco del impacto del que inicialmente se habló? Inicialmente el ejército, inclusive el mismo comandante de las fuerzas militares, pues afirmó que de alguna forma afectaba la seguridad nacional. ¿Cómo ha recibido este fallo al interior del ejército? Las instalaciones militares ocupan espacio entre la geografía con un propósito. Ese propósito es el de defender a las comunidades, el de defender a los colombianos de la amenaza narcoterrorista. Ese es el propósito de las instalaciones militares. Particularmente estas, como en el caso del Guayare, que se trata de la Escuela de Fuerzas Especiales, es una unidad de entrenamiento indispensable para el funcionamiento del ejército. Y esa unidad se encuentra allá desde hace alrededor de 20 años, se encuentra esa unidad en ese sitio, bloqueando un paso, un corredor de movilidad de los bandidos que, de estar libre, podrían utilizarlo para afectar a San José del Guayare, a la población y a las otras unidades y la capital del departamento. Esa es la importancia de esa base, de esa Escuela de Fuerzas Especiales y de las instalaciones de la Armada que se encuentran sobre el río. Nosotros consideramos que si hay necesidad de, en algún caso, no utilicemos este ejemplo, pero si en algún caso hay necesidad de retirar bases que están colocadas para la defensa de los colombianos, pues se afectaría el bien común. Ese es nuestro sentir, es nuestro parecer, en eso creemos. Creemos que estamos para servir al pueblo colombiano, para servir a los 46 millones de colombianos. Y ese es nuestro propósito y nos preocupa cuando se habla de quitar esas bases que van a dejar una gran cantidad de población descubierta. Interpreto, después de haber hablado con mi general Navas, interpreto que ese fue su sentir, ese fue el que transmitió. Bueno, el caso particular de... Sí, por favor. Sí, le quería hacer una precisión, señor general, y a la vez un interrogante. Teniendo en cuenta que en estas seis o ocho hectáreas que tendrá que devolver el ejército, bueno, tendrá que devolver el Ministerio de Defensa a los territorios indígenas, a las tribus indígenas que viven en esa zona, en esos seis y ocho hectáreas hay una cantidad de instalaciones militares construidas, tales como alojamientos, piscinas, centros de entrenamiento. ¿Todo esto será destruido o qué sucederá? ¿Procederán ustedes a hacer algún canje o comprarán ese territorio a los indígenas? ¿Cuál es el procedimiento que ha indicado el Ministerio de Defensa? Quisiéramos pensar que existe todavía alguna posibilidad de arreglo para no tener que reconstruir otras instalaciones, que en el caso particular del ejército son unas instalaciones pequeñas. La mayor de las instalaciones, la que mayor se vería afectado es esa piscina que usted menciona, es una piscina no de uso recreacional, es una piscina de entrenamiento de buceo, de entrenamiento de salvamento, de entrenamiento de las actividades de las fuerzas especiales en el agua. Dos tercios de esa piscina estarían dentro de los terrenos a devolver y un tercio quedaría dentro de la base nuestra, lo que habría que llegar a algún acuerdo, por supuesto, con la comunidad y más adelante lo hacemos. Para eso tenemos los seis meses que la corte nos da para llegar definitivamente al cumplimiento del fallo y pues estos seis meses son tiempo más que suficiente, junto con arreglar unas carreteras, correr unas cercas, correr unas mallas, en el caso del ejército. Para las instalaciones de la Armada, y ahí sí me referiría yo al señor almirante, comandante de la Armada, para esas explicaciones, les afectan unas de sus instalaciones de alojamientos. Esa pertenece a la Armada. Hace, por ahí en el año 92, el ejército le traspasó cinco de las hectáreas de este terreno, se las traspasó a la Armada Nacional sobre el río. Ellos tienen una base importante que cuida este río, el río Guaviare, y entonces a ellos les corresponde determinar cómo van a hacer con las instalaciones. La parte legal está en manos del Ministerio de Defensa, del equipo del Ministerio. Ellos han recibido instrucciones muy particulares del señor ministro del Comando General, las recomendaciones del Comando General, y seguramente encontremos la mejor forma de solucionar este impase. Yo lo coloco en una situación de linderos, porque nosotros mantenemos con la comunidad indígena las mejores de las relaciones desde hace mucho tiempo, desde que inició la presencia del ejército por allá en el año 74 sobre esa región, en San José y en el Barrancón. Hemos mantenido con la comunidad, con nuestros compatriotas, nuestros hermanos colombianos, hemos mantenido las mejores de las relaciones y fundamentalmente la mayor preocupación en este momento es continuar la política de buen vecino con el resguardo indígena.